Muy bien desguardada por parte del arquitecto Fidel Cuba y del ingeniero de la Universidad de Cito Saca. Así que, buen trabajo hasta el día de hoy. Durante estos días se vienen continuando con los trabajos de repente del armado de estructura para la parte de servicios higiénicos y otros. Sí, sí, están en esa parte. Ya mañana es el techo, mañana vamos a ir el vaciado. El techo de ambos lados, tanto el oriente y el occidente, y a la siguiente semana día pasan el armado del otro lado. Que por supuesto también va a servir esto como un espacio, un escenario abierto, o sea, para ser una plataforma muy importante y yo creo que tiene una consistencia técnica muy interesante, ¿no? Los graderíos ya simplemente faltan algunos acabados y se han concluido los cuatro frentes, en este caso, que estaban en ejecución. Sí, en su primera fase ya hay un compromiso de parte del reciente supervisor que al mes de mayo vamos a tener ya. No, y inclusive ya tiene ya los postes instalados para la iluminación. Está avanzándose de manera consistente. Y yo creo que también tenemos que necesitar a los maestros, hay tantos maestros de obra, los operarios, a los feones, que todos están contribuyendo de la mejor manera posible que esta obra avance, ¿no? Y también yo creo que va a servir en demasía para la juventud y para la práctica de fútbol. ¿Cómo está el proceso en cuanto a la instalación del GRAS y la malla olímpica? No, ya se está preparando el proceso. Esperemos también que los empresarios que van a ofertar nos traigan una de las céspedes artificiales de la mejor manera, que eso también sirva, ¿no? En cuanto a calidad y prácticamente también sirva para una práctica más consistente, duradera. Y eso ya cuidará la comisión que deseamos delegado para que pueda ya llevar este proceso. Ingeniero, todo en conjunto con la instalación del GRAS sintético, malla olímpica de graderíos y otros se va a entregar en su primera parte en el mes de mayo. Sí, esa es la proyección. La de las tribunas, consultación deportiva, es lo de la parte básica y estructural de la instalación física, que es, en este caso, los camerinos, baterías, gradas. Y esa es la malla olímpica todo el mes de mayo. Entonces yo creo que vamos a ver, a ver qué manera también a esa fecha ya en su primera fase va a tener una propuesta, como lo va a usar también nuestra población, la juventud más que todo, ¿no? Y esta práctica del fútbol. De repente inaugurar, ¿se viene pensando en algún equipo nacional? No, por ahora nada, pero puede ser. Hay sugerencias, si lo estamos tomando en cuenta, que saben también que a veces hay un equipo de talla nacional, tiene su costo. Pero vamos a ver, no podemos descartar, pero de pronto ya vamos a intentar estos días de un poco reforzar también el equipo que tenemos nosotros, porque estamos dirigiendo a los próceres. Vamos a iniciar con algunos elementos, para que de esa manera también el fútbol de San Marino este año tenga cierta connotación a nivel regional. En todo caso, el equipo de los próceres este año también participará en el campeonato de Copa Perú. Sí, 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 vamos a participar. Tenemos contacto de un par de jugadores. Que pueden reforzar algunas líneas. Claro, el San Marino es muy bandeportista. Va a ser un complemento para que puedan ayudar en algunas líneas. Tanto como dos, como seis, como nueve, quienes estamos en equipo, y que puedan reforzar. Y así que el equipo que vamos a presentar pueda caminar un poco más. Y que bueno, ¿no? Se puede llegar a un instante más espectáculo. Con esta hora, por fin, a San Marino va a contar con una infraestructura deportiva. Ya no vamos a estar de repente yendo a otros distritos a prestarnos estadio, o tener deportistas ahí yendo a otros lugares. Sí, sí, yo creo que ya vamos a tener este estadio, el Polio Deportivo Municipal. Al igual también el estadio César Raúl Carrera Silla. Ambos van a servir para que la juventud de San Marino vuelva a retornar, a practicar el fútbol. De esta manera se viene haciendo la construcción de esta infraestructura deportiva en el estadio municipal en Asangro. La cual ya presenta, pues, significativos avances hasta la fecha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.